La Municipalidad de Pérez Celedón, la Asociación de Desarrollo Integral de Pejiballe y el síndico de este distrito están muy interesados en que pronto se firme el convenio con el Patronato Nacional de la Infancia para que se cuente con el Centro de Atención Primaria. Este es un proyecto pendiente del cual habló la vicealcaldesa Magda Méndez con la Presidenta Ejecutiva del PANI, Ana Teresa León, durante la última visita de la jerarca. El fin es brindar una atención oportuna y preventiva a personas menores de edad y sus familias en las que hayan sido previamente detectadas situaciones de riesgos tales como negligencia, maltrato, conflicto familiar, abuso y otras. Es que lucha para que se cuente con este centro. Necesitamos, al menos en mi criterio y algunos funcionarios del PANI, es de que sí sea en Pejibache, porque hay dos situaciones muy especiales. Hay muchas denuncias de maltrato, de abuso, de descuido hacia los niños. Pejibache es un distrito que económicamente está bien, pero en lo que es índice de desarrollo social anda muy bajo. Por lo tanto, debemos darle prioridad para que puedan levantar esa calificación. Es un lugar donde contamos con un terreno que es de la municipalidad y de la asociación de desarrollo y que ambos estamos de acuerdo en firmar un convenio. Ya se cuenta con el terreno donde se haría el proyecto. Para el próximo 18 de mayo se espera una visita de funcionarios del PANI, de oficinas centrales, para conocer a fondo la propiedad. Con el PANI para que se pueda usar el terreno para instalar este centro. Y ahora el 18 viene gente de la Junta Directiva a conocer el terreno y a reunirse con la comunidad y a valorar cuántos alumnos hay en las escuelas. Requiere que sean alumnos de escuela. Ahí es una capacitación para los niños, una capacitación temprana, una capacitación de valores diferentes a lo que se ve en la escuela y aún en el hogar. Es una forma de que un niño aprenda a muchas cosas que todavía no podría aprender en su hogar, que muchas veces no saben distinguir por qué alguien matrata a un animal y por qué no, por qué alguien matrata a una persona o a un niño o a un adulto. Y todas esas cosas ahí las van a aprender. La vicealcadesa precisó que se pretende que las actividades que se realicen tengan una intencionalidad, un propósito definido en función de las necesidades e intereses de los niños y las niñas por medio del juego. Van a aprender la necesidad de no burlarse de nadie, van a aprender valores de etiqueta, de muchas cosas importantes en la vida, de convivencia sobre todo, de convivencia. Va a haber psicólogo, va a haber trabajador social, va a haber un educador especializado para que les dé juegos, dinámicas y enseñanzas incluso a nivel de uso de teléfonos con una lectura, una enseñanza y después con juegos para que ellos ganen puntos porque es una forma diferente de educar. Y ese proyecto a mí me interesa mucho y creo que a la comunidad de Pejibache le interesa demasiado y al PANI también le interesa mucho. Todos estamos unidos con el deseo y el síndico Don Freddy también, con el deseo que se nos quede en Pejibache. Hay intereses para sacarlo de ahí, pero nosotros todavía seguimos creyendo que se va a quedar en Pejibache. El centro trabajará de una manera en que las diferentes instituciones den su apoyo. En la municipalidad de Pérez de León afirman que trabajan para apoyar los diferentes proyectos sociales.